¿De qué se trata? La contienda pública entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha desvelado detalles sobre el acuerdo financiero que mantenían y el periodista Antonio Rossi compartió en Vamos a ver los pormenores de este pacto que arroja luz. Sobre la relación entre ambos, hay mínimo dos transferencias, pero las cantidades me las reservo por protección de datos. La última es de septiembre, no sé si con todo lo que ha ocurrido el acuerdo sigue, explicó. El reportero detalló que, desde su última reunión y la posterior revelación de la noticia, el cantante se hizo cargo del alquiler y de los gastos relacionados con la vivienda de Gabriela Guillén. Además, Bertín Osborne proporcionó una compensación económica debido a la disminución de ingresos de la modelo relacionada con su embarazo, el estrés causado por la presencia constante de la prensa y las dificultades para ejercer su profesión de manera habitual. A su vez, el músico también cubrió otros gastos vinculados a la clínica. Todo indica que Bertín Osborne prefiere que todas las comunicaciones se realicen a través de sus abogados y no. Mantendrán más interacciones directas con Gabriela Guillén debido a que ella ha dado algunas notas en los medios de comunicación. Bertín Osborne se ve envuelto en diversos problemas. En los últimos meses, la vida amorosa de Bertín Osborne ha sido objeto de intensa tensión mediática debido al embarazo de Gabriela Guillén. El aborto de Chabelly Navarro y las afirmaciones de N sobre una relación que supuestamente duró 15 años, coincidiendo con el matrimonio de Fabiola Martínez. Esta situación ha sido complicada tanto para Bertín Osborne como para las personas involucradas, aunque N optó por dar una entrevista exclusiva para aliviar parte de la tensión y obtener una compensación económica. Aún queda esperar para conocer cuál será la relación que mantendrá con Gabriela Guillén cuando nazca su hijo.